han sido una revista periodística para apoyar y proyectar a los dominicanos del exterior noticias en portada cada domingo usted podrá disfrutar del contenido de este noticiario noticias en portada con manuel ruiz bueno amigos este es un día que es especial para nosotros porque estamos dando a conocer el primer programa de noticias en portada con manuel ruiz y ahora que bueno que me encuentro con uno de los jóvenes que entiendo tiene futuro tiene alternativas porque lo veo trabajando desde hace años cuando llega aquí se incorpora alianza dominicana porque bailarín del folclore entre otras cosas entre otras cosas hermano ramírez yo lo recibo como un amigo como un hermano en este segmento a viva voz y a viva voz es un medio de denuncia te atreves a denunciar lógico lógico en primer lugar hermano gracias usted sabe que yo soy como el hermano más pequeño tuyo felicidades en esta nueva odisea que inicias hoy enero del 2023 los televidentes que por favor apunten esta fecha porque yo sé que en el futuro este programa va a ser uno de los programas principales para la comunidad dominicana del exterior y también para la república dominicana gracias por la oportunidad conversando con el equipo de opción new york me refiero a roberto muy duro me refiero a pimentel muy duro me refiero a eddie heredia me dijeron manuel vamos a un formato diferente que se pare con una estación de radio porque tú priven locutor digo yo lo acepto que tiene voz de locutor yo lo acepto una voz de oro y por eso estamos en este formato ya estableciéndonos fuiste o es dirigente balaguerista o reformista reformista yo creo en las instituciones aunque el doctor balaguer fue el fundador y el mayor líder del partido reformista yo creo en las instituciones yo era un dirigente del partido ahora estoy en el prm porque estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente luis abinader en realidad el rumbo que tenía el partido y los líderes no estaban de acuerdo con lo que yo quería para mi comunidad con lo que yo quería para mi país y entendí que debía comenzar una carrera en otros lugares y estoy en el prm me siento bastante bien me han recibido bastante bien estamos haciendo un trabajo para la comunidad dominicana del exterior y el presidente está haciendo un trabajo excelentísimo mucho sacrificio pero ha salido al frente en cada crisis que ha recibido nuestro país y gracias a dios estamos encaminados siendo hoy déjame decirte uno de los países que ha manejado mejor la economía hemos desarrollado muchos empleos se han hecho grandes inversiones en el país que tiempo hace que ya usted pasó a formar parte del prm en diciembre cumplió un año en diciembre un año un año y cuál es la diferencia que ha podido notar entre el partido reformista y el prm porque parece que son una misma cosa no comenzando por la ideología son ideologías diferentes tienen ideología lógico yo creo en eso el partido reformista es un partido de conservador de la ideología centro derecha y el prm un partido liberal democrático ahora bien el liderazgo el liderazgo de ambos partidos es diferente los partidos están para llegar al poder para servir a la comunidad para representar los mejores intereses de nuestra comunidad y de nuestro país lamentablemente yo entendía que en el partido reformista eso no se estaba cumpliendo no había un proyecto en beneficio de la comunidad pero tampoco habría un proyecto de poder recuérdate que el prm apenas tiene 7 años y de fundado y ya tiene ya tiene su presidente con posibilidades de lograr gracias al trabajo que ha hecho y gracias a la aceptación que tiene en la sociedad reelegirse ahora en el 2024 a viva voz el futuro que le depara a la comunidad dominicana porque yo veo que los líderes se han desgastado todo están viejos y no hacen nada tú dices los líderes locales no al contrario te voy a poner un ejemplo mira Máximo Padilla bueno lo que pasa es que todo en la vida es un proceso Máximo Padilla es uno de los líderes que logró en los 90 junto con otros líderes comunitarios y otros líderes de diferentes partidos logró muchas cosas en favor de la comunidad por ejemplo la doble ciudadanía fueron logros que Máximo Padilla fue una de las personas que estuvo al frente de eso y también poder votar aquí ahora bien ya Máximo caducó ya murió no caducó pero está ahí y incluso junto con otros ya son parte de que pueden ser los asesores Tirso Piña Tirso Piña también una persona que ha trabajado mucho aquí en la comunidad un guerrero un guerrero que ha defendido en lo que él cree pero ya vienen otras personas por ejemplo te voy a poner el ejemplo de Manny de los Santos de Carmen de la Rosa de Pierina 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 en la concejal Sánchez usted confía en ese el mismo George Álvarez que lógico por eso es el liderazgo Karinés Reyes que hoy viene del sector salud Karinés Reyes pero es una joven que está trabajando ahí en el Bronx junto a Ayudel Catapia junto a Amanda Amanda Séptimo todos encabezados por nuestro gran líder que es el congresista Adriano Espeñá pero voy más lejos de ahí si no vamos a los otros estados porque no nos podemos ya la comunidad dominicana trasciende ya el estado de Nueva York si no vamos a Loren ahí tenemos un joven que acaba de ganar a la asamblea que es Manny Cruz pero también eso en Ceylon si vas a Loren está Pavel que es senador era concejal ahora es senador Pavel si no vamos a a Pensilvania ahí tenemos a nuestro querido amigo Danilo Burgos que es asambleísta en Pensilvania o sea que en diferentes estados nosotros hemos logrado como comunidad ampliar ya nosotros tenemos la capacidad como comunidad dominicana aquí en Estados Unidos de sentarnos con un candidato presidencial norteamericano y desarrollar una agenda y hacer compromiso con ese candidato para exclusivamente para la comunidad dominicana pero también podemos hacer lo mismo que lo estamos haciendo con un presidente de la República Dominicana por eso tú ves que el presidente Abinader ha desarrollado y ha comenzado a hacer muchos programas en favor de la comunidad de aquí bueno vemos aquí ahora a Germán Ramírez que parece que maneja muy bien la logística de la comunidad dominicana voy a dejar para un próximo encuentro que le voy a preguntar a ver si tiene alguna aspiración porque parece que el hombre se está moviendo por esas redes Germán muchísimas gracias por haber participado en Aviva Voz gracias a ti hermano nuestra aspiración siempre es que nuestra comunidad se fortalezca y logre más espacio y también nuestro país siga proyectándose como se está proyectando ahora con nuestro presidente Luis Abinader en la cabeza bueno no se muevan de ahí porque lo que viene es picante en Noticias en Portada continuamos con más Gracias CC por Antarctica Films Argentina